Venga, 10. Venga, me quedé en buen dios. Venga, 5, 4, 3, 2, 1. Venga, vamos. Izquierda 4, se abra 5, muy larga fondo. 5, muy larga fondo. 10, después del árbol, derecha 3 corta. Después del árbol, derecha 3 corta. 15, izquierda 3. Venga, izquierda 3. Para derecha 7, fondo. Venga, derecha 7, fondo. Vamos, venga, derecha 7, fondo. 10, derecha 9, fondo. 10, rasante, recto, fondo. 20. Venga, rasante, recto, 15. Para izquierda 6, fondo. Izquierda 6, fondo, 60. Venga, rasante, recto, fondo, 80 vistos. Venga, fondo, 80 vistos. Derecha 5, rápida. Venga, 5, rápida. Venga, rápida. Venga, 65. Venga, izquierda 6, larga fondo. Venga, 6, larga fondo, 70. Venga, fondo, 70 metros. Rasante, recto, 10. En el árbol, derecha 5, interior. Venga, se frena tarde, acuérdate. En el árbol, derecha 5, interior. Venga, izquierda 7, fondo, 30. En la casa, derecha 6, fondo, 15. Izquierda 9, fondo. Para derecha 7, larga, rápida. Derecha 7, larga, rápida. Izquierda 6, poco redonda. 6, poco redonda. Para derecha 8, fondo. Venga, derecha 8, fondo. 15. Izquierda 7, fondo. 60 vistos. 7, fondo, 60 vistos. Rasante izquierda 7, interior. Izquierda 7, interior. Para ojo derecha 4. Venga, se frena tarde. Ojo derecha 4. Para izquierda 7, fondo. Izquierda 7, fondo. Para 10, derecha 5, rápida. 15, hiciera 4, ronda, patina Venga, vamos 4, ronda, patina, 60 Venga, vamos Derecha 3, corta Derecha 3, corta 3, corta Para izquierda 9, muy larga, fondo, acaba en la caseta Venga, fondo, fondo hasta la caseta Venga, derecha 6, muy rápida 70, venga, es muy rápida 70, venga, derecha 7, fondo 10 Derecha 7, fondo 10 Derecha 5, ojo, derecha 5 15, hiciera 3 Venga, vamos, izquierda 3 Tranquilo, izquierda 3, bien vistos Venga, tranquilo, venga, vamos En cruce derecha 2, corta Venga, tope derecha 2, corta Derecha 2, corta Venga, pura ahí, ahí Venga, izquierda 7, fondo 15 7, fondo 15 Para rasante con izquierda 7, fondo 7, fondo en el rasante, para izquierda 6, interior 6, interior, para derecha 5, rápida 5, rápida, izquierda 7, larga Se cierran al rasante a 6 Se cierran al rasante a 6 Venga, 50, derecha 4, rápida Venga, derecha 4, rápida 60 Venga, rápida, 60 Derecha 5, rápida, interior, patina 5, rápida, interior, patina Para izquierda 5, redonda, fondo Fin parece, abre 5, fondo fin parece, abre Venga, 40, derecha 7, fondo Derecha 7, fondo Para rasante con izquierda 7, bajada muy rápida 7, bajada muy rápida 30, rasante con derecha 9, fondo 25, rasante con izquierda 8, fondo en bajada 8, fondo en bajada 35 Ojo, rasante con izquierda 5, acá rápida Venga, 5, acá rápida, 60 En el poste derecha 5, abriendo Venga, derecha 5, abriendo Nos vamos abriendo 10 Derecha 7, larga fondo Acaba rasante, recto fondo 40 Rasante, recto por izquierda 35 Para ojo izquierda 4, ronda En el poste se cierra 3, corta Venga, dale Venga, más Venga Se cierra 3, venga, dale, corta Venga, 40, más Rasante, recto fondo 20 Más, venga En el bar, derecha 4, rápida Venga, a la señal Derecha, apura más Venga, más Nada, dale Bien Bien ¿Cómo lo ha venido? Bien Bien 3, 12 Hicimos ahora ¿Y antes? 19 Yo creo que no nos ganó, tío Ahora bajamos también Ya, tío Tío, 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 tío